Es la del primer gol de Nacional que va a terminar con el cabezazo de Vergesio. Y una buena elaboración de las pocas que en el primer tiempo hubo. Centro, pase, medido, gana la posición Vergesio y mete el golpe de cabeza. Ahí está, Oliva, de pena, Oliva hizo buen partido hoy. Buen partido de Oliva en la mitad de la cancha Nacional para lo que fue el panorama de la noche.